De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco salaste tu miseria De a poco me mostraste un cielo Estamos terminando todos estos dones Ya los tenemos más claritos Algo sabía, algo me ha aclarado Algo me puede ayudar y lo vamos a ir viendo después Es más definitivo Pero es para eso Ojalá tú ya hayas terminado O si no puedes Yo no sigo para avisar Si tú me pides que yo diga una paloma Pero si tú me pides que en un papelito A lo mejor bonito Escriba el don de ciencia El don del consejo de fortaleza Y ponga un poquito lo que significa Aunque no lo pongas Si no lo sé, no me acuerdo Y después donde estemos En la familia, en la casa O si yo voy a comprar O si yo me toca ir a trabajar O donde sea No puedo decir nada Ahora para todos Porque verá ustedes No sé, en ninguna parte del mundo estamos Pero ahí El Señor sabrá Ya Ya Se lo comparto Y veamos Que nos va diciendo el Señor Que nos va pidiendo el Señor Ya nos ha ido incluyendo Con estos dones Nos ha ido confortando Con Cristo Santo Sigue iluminándonos Sigue nos dando Esa vida que tenemos Sigue nos dando Esa luz que necesitamos Amén Y amén Y amén Así sea Siempre Todos los días Bueno Aquí Tenemos ¿No es cierto? En Este Aquí vamos a tener problemas A lo mejor El don del temor De Dios Este temor de Dios Que nos dice Primero lo que nos dice La palabra La palabra En Juan Quince Cuatro Nos dice Permanezcan unidos a mí Como yo lo estoy a ustedes Ninguna rama Puede producir Puntos por sí misma Sin permanecer unida a la vida Y lo mismo Le ocurrirá a ustedes Si no están unidos a mí Palabra del Señor Permanezcan en mí Ninguna rama De aflito Sabemos que esa rama Es una fuerza Que pueda Seca Salieron De la raíz Del árbol Y nosotros Satanás Está ahí Ahí Con el cerrucho Con la codadora Con las manos Con todo Tratándote de sacar De la raíz Tratándote de alejar Del Señor Pero como tú estás Firme 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 No hay No hay nada Pero eso tenemos que estar Todos los días Porque todos los días Nos están tironeando Así que todos los días Tenemos que aferrarnos más Y estar más unidos a él Y así dice Nada Nos va a currir ¿Ya? Y si nos logra Nos soltamos Un ratito Acudamos Y él está ahí esperando Para insertarnos De nuevo en él Y mira El don que nos toca hoy día El espíritu de temor de Dios Aquí Está clarito Nos explica Aquí no se trata De tenerle miedo a Dios Sino más bien De sentirse amado por él Cuando se descubre El amor de Dios Lo único que deseamos Es hacer su voluntad Y sentimos temor De ir por otros caminos En este sentido Existe temor De fallar Y causarle pena Al Señor Con este don Tienes la fuerza Para vencer los miedos Y aferrarte Al gran amor Que Dios te tiene Hermoso ¿Ah? Hermoso El temor Si nosotros Hablamos de temor En el mundo Es susto Es miedo Temor Tienes que tenerle temor Aquí Cuidado Ese perro Hoy Te muerde Esa persona Aléjate Porque es terrible Tienle miedo Entonces Uno Asocia ese temor Con el temor de Dios No El temor El temor Es un respeto Es respetar Ese amor Es cobijarlo Es tratar De no defraudarlo Ya Es tanto Su amor Que me tiene Que yo no puedo Defraudarlo Entonces Eso es El temor De Dios Es el respeto Al amor Que él me tiene Es respetar Hoy día La palabra Respeto Existe Casi no existe Nadie Respeta al otro Porque todos quieren Lo que yo quiero Lo que yo pienso Como yo actúo Eso sí Pero no vengas tú A decirme lo contrario Chao No soy capaz De respetar Lo que piensa El otro No soy capaz De actuar Con él Aunque no piense Con él Así que Hermana Hermano Querido El temor De Dios Recuerda No es susto No es miedo Es todo lo contrario Es amar Y respetar A Dios Padre mío El enemigo Disfrazado De cordero Está acechando Y ya son tantos Los que han caído Que no me atrevo Ni siquiera A contarlos Si por el mundo El enemigo No ha descansado Confundiendo Los caminos Debe haber Alguien Que lo detenga Que le arrebate De las manos Su dominio Tu hijo Tu hijo ha vencido La Biblia lo dice Mas la victoria Se escribe En el corazón También Tu hijo ha vencido La Biblia lo dice La Biblia lo dice La Biblia lo dice Los que han perdido Que lo detenga Que le arrebate Que le arrebate De las manos Su dominio Tu hijo ha vencido La Biblia lo dice Mas la victoria La Biblia está Está en el corazón Tu hijo ha vencido La Biblia lo dice Mas la victoria Se escribe En el corazón También Por eso te entrego Así como tantos Mi corazón Mi corazón Para que venzas Tú Tu hijo ha vencido La Biblia lo dice Mas la victoria Se escribe En el corazón También Por eso te entrego Así como tantos Mi corazón Mi corazón Para que venzas Tú Mi corazón Para que venzas Tú Mi corazón Para que venzas Tú Amén.